Unidos por la misma causa, los actores, productores y músicos que componen la alianza 100% clase artística tratarán de convencer a los legisladores de la importancia de eliminar la ley 108. No obstante, de no lograr sus objetivos, llevarán sus denuncias hasta el foro federal. Próximamente estaremos llevando al Tribunal Federal la demanda que le pusimos al gobierno de Puerto Rico por entender que la ley es completamente selectiva y constitucional y porque obviamente ha hecho un daño terrible a toda la industria. Así que esa lucha va a seguir. Sin embargo, aunque no están satisfechos con la exposición de motivos del proyecto cameral 1349 reconocen la intención de los cuerpos legislativos para mitigar el efecto nocivo de la ley 108. legislación que favorece al consumidor de la tercera edad pero que a su vez limita los recursos económicos que se pueden adquirir en la producción de un espectáculo. Yo he visto como se ha ido perdiendo, como está mermando la producción y yo siento que se está muriendo la industria del espectáculo en Puerto Rico. Es el único país en el mundo donde la clase artística está vejada, está olvidada es el único país en el mundo en que a mí me quitan el derecho a ganarme el banco en lo que se hace. Esta ley 108 no solamente ha estrangulado económicamente a toda una industria que podría estar ayudando al gobierno en un momento difícil de crisis económica como el que estamos viviendo. Sin embargo, el proyecto 1349 busca cambiar las reglas del juego al proponer que se reserve un 10% de los boletos en venta, propuesta que tampoco cuenta con el aval de la mayoría. El eslogan que hemos adoptado es la justicia no tiene por ciento. Yo no entiendo que nunca he visto que tú puedas ser 10% justo, o 15% justo, o 5% justo. O se hace justicia o no se hace justicia.